hola hola mis dulzuras gracias por entrar a ver este vídeo si eres nueva o nuevo por este canal mi nombre es Mayelin y el día de hoy vengo a mostrarte una idea de cómo decorar tu cocina para esta navidad 2023 también chicas y chicos en este vídeo les quiero mostrar tres piezas de ropa que son de amazon y vienen por parte de la compañía ecoware son tres sets de pijama y voy a empezar con este set que es de tres piezas lo puedes utilizar tanto para dormir como para salir porque en la descripción del vídeo dice que es una pijama pero a mí me parece que es más para salir les voy a dejar imágenes de cómo me quedo a mí también los colores que tienen disponibles y las tallas trae tres piezas como les mencioné anteriormente es muy suavecita y fresca si usted vive en un clima cálido pues esta pijama o este set es muy bueno para usted van a ver que tiene una blusita corta el pantalón súper fresco se las recomiendo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo también chicas les quiero mostrar este set de pijama de dos piezas que al igual que la anterior extiende bastante es suave al tacto las tienen en muchos otros colores desde una talla es 3 small hasta una 3 x l les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo ya chicas aprovechen los descuentos de black friday las compañías las empresas no esperan hasta el viernes para soltar sus especiales así que les recomiendo también esta pijama por último les quiero mostrar esta otra que esta me la pedí en una talla l porque se las voy a estar enviando a mi mamá ya que viven un clima muy caluroso y esta es de manguita corta y el pantalón es capri es suerte cita fresca la tela es esa tela bien suavecita bastante cómoda y esta la tienen desde una talla pequeña hasta una x x l así que si quiere hacer un regalito comprarse algo fresco si se va de vacaciones en estos días les recomiendo estas pijamas de la marca ecoware chicas ahora si vamos a empezar con la decoración de esta cocina mis bellas y así luce la cocina después de una buena limpieza esta cortina era la que quería poner en la ventana pero es muy larga si están interesadas y les gustó la cortina les dejaré el enlace en la descripción del vídeo de este otro lado donde tengo este pequeño gabinete tenía otro cuadro que lo han visto en los vídeos anteriores y saque este bello cuadro de santa que tengo guardado lo coloque en esta parte para que vaya dándoles de aire navideño a mi cocina en la ventana decidí colocar esta guirnalda que se las mostré en el vídeo de compras y aquí no voy a hacer mucho quiero que se quede así sencilla más adelante le colocaré unas luces por el momento no lo hice y lo que sí hice fue colocar un pequeño lazo rojo en cada extremo de la guirnalda ahora pasando a la meseta en esta esquina aquí siempre pongo mi estación del café mi cafetera lo voy variando de vez en cuando en esta ocasión coloque esta bandeja y este cuadro que lo he utilizado me parece que en dos navidades anteriores este ya no lo traen no lo he visto es de la tienda at home aquí estoy colocando unos chocolatitos también unos bastoncitos en esta pequeña bandeja que las pueden conseguir en home goods en tj más marshall's en casi todas lo traen y me parece que viene en varios tamaños también en esta bandeja estoy colocando mi alexa que me avisa cuando me llegan los paquetes y a veces se pone a hablar sola porque ella a veces se pone loca hace un rato ella colocó una canción por sí sola no sé qué le pasa pero ella anda así como no sé si es que es muy viejita esta lecha tengo bastante tiempo con ella bueno de este otro lado con lo que esta bandeja que se las mostré en un vídeo de compras y me encanta esta bandeja las agarraderas son preciosas la madera me le da ese toque cálido que necesito y que me gusta para esta área estos envases chicas no los he visto este año los conseguí el año pasado cuando ya prácticamente todo mundo había comprado su decoración navideña cuando ya nadie estaba pendiente a esto no recuerdo qué fue lo que fui a buscar y encontré estos envases esta parte que tiene en color verde pensé pintarla de blanco pero la navidad también es verde por los pinos y también que me va a combinar perfectamente bien para el próximo año si al final decoro con los dos colores que quiero ya les adelante uno en un vídeo anterior o dos vídeos anteriores no sé cuándo vayan a ver este vídeo porque la verdad es que lo estoy grabando pero necesito autorización para poder publicarlo así que esto puede tardar varios días y pues volviendo a lo que les estaba diciendo en uno de los vídeos anteriores les comentaba que me gustaría decorar con ese color marrón ese color copper para el próximo año pero quizás también me gustaría incluir el verde así que estoy entre esos dos colores para combinarlos o quizás blanco y dorado miren que estoy decorando más con rojo la cocina que rosado y ya yo estoy pensando en lo que quiero para el próximo año pero todo y siempre mientras dios nos dé vida y salud y chicas este santa lo tengo del año pasado las flores las ramitas rojas que les mostré son de la tienda joan me parece que esa no se las llegué a mostrar los vídeos de compras también les mencioné en vídeos anteriores que compré algunas cositas y ya no me dio tiempo hacerle otro vídeo de compras aquí estoy colocando el mejor acompañante de un chocolatito caliente en la mañana en la noche no coma mucho pan no no como mucho pan pero de vez en cuando es delicioso al lado de mi fregadero como siempre tengo mi papel toalla a veces lo muevo cuando estoy decorando pero siempre termino buscándolo porque me hace falta para limpiar algunas cosas a veces para secar algún plato y bueno este envase chicas lo pueden conseguir en home goods y lo encuentran en el área donde tienen las cositas de los baños este trae jabón para manos ya lo saqué completito y entonces le puse jabón de lavar los trastes este set de cucharas o cucharones para cocinar me acaba de llegar lo compré en amazon les dejaré el enlace en la descripción del vídeo trae bastantes piezas en este momento no lo voy a lavar porque entonces voy a salpicar toda la llave la cocina así que lo voy a dejar allí no se preocupen que lo voy a lavar antes de utilizarlo porque sé que algunas van a decir pero no lo lavaste otra cosa que les quiero decir de las cucharas no las he utilizado no sé si son de buena calidad así que después les digo qué tal me fue con ellas encima de mi nevera sólo voy a colocar dos cositas y es este arbolito este pinito de luces y también este muñeco de nieve para las que quieran saber dónde compré mi decoración cuánto me costó por favor vayan a los vídeos de compras y ahí van a ver todo de todos modos les voy a dejar uno o dos vídeos por aquí para las que son nuevas y no lo han visto y escuche esta triste historia yo voy a decorar mi cocina y estoy vuelta loca buscando una alfombra para la cocina porque yo tenía dos y entonces se me ha ocurrido de preguntarle a mi mamá si de casualidad le envié alguna alfombra que tenga rojo y me mandó una foto y me dice sí mija aquí está ella se ríe mucho con los vídeos cuando yo digo que no encuentro algo y ella me dice de que aquí está lo que tú andas buscando y es que yo lo mando y luego se me olvida estuve por las tiendas dando la vuelta a ver qué que encontraba para la decoración de este año y pues cuando vi las alfombras dije ay no yo no necesito alfombra porque tengo una ya guardada si esta cabeza mía loca que no recordaba que la alfombra ya no estaba así que mi esposo fue de emergencia el día de hoy que fue cuando decoré la cocina y me consiguió esta alfombra está bonita está bien tiene un buen tamaño porque no me gusta que sean tan pequeñitas para enfrente del fregadero y está muy económica en burlington me parece que le costó 9 99 mis dulzuras y ya ya por último vamos a decorar un poco la isla aquí hice una combinación de ramas unas flores rojas que tenía unas ramitas rosadas y bueno esto es todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así recuerda regalarme un like y me gusta suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye i y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.